Música Bien, dígame, ¿qué fue lo que les sucedió? El muchacho estaba en la carretera de Soledad Y ahí me interceptaron Dos motorizados y un señor Bien, dígame, esto es un atraco, fue la última versión que se hizo Y ahí me detiendo a la... Bien Dos más chiquitos Bien, ¿dónde pude ver? Juan Graviel Crucilla ¿Dónde pude ver? 25 años ¿Dónde pude ver? En la Mata, Barrio Indie, número 21 ¿Dónde pude ver? Juan Emil Juan Ramón Cruz Bien, me dice que estudiaba... Sí, ahí era policía, enfermero, activo y estudiante de medicina No le llevan a la prueba No le llevan a la prueba ¿Dónde pude ver? ¿Dónde pude ver? El motor, pero ya la policía ahora... ¿Dónde pude ver? 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 No tenía problema con otro pecho o no algo Si usted pregunte sobre la comunidad entera y una sola palabra le van a decir que ser humano no te quiero ir a vivir porque si dicen que yo quisiera... Yo soy yo saber que yo no era ya porque el niño que me hace algo a mí, no es para contarnos, mi hijo sabía perdonar. No estaba de nadie, de una referencia, nadie que le diga no. No estaba de nadie, de nadie, de una referencia. Lo mataron por ahí. ¿A qué ocurrió esto? En eso de las 8 y 50 de la noche. Gracias por ver el video.